Música Hacemos votos e invocamos el espíritu de Dios hermanos y hermanas para que Pando sea el hermoso futuro de Bolivia un futuro que ya se ve hoy Música Después de las actividades protocolares que se llevó desde tempranas horas en la sesión de honor el presidente Evo Morales informó que más de 600 millones de bolivianos recibirá el departamento de Pando esto gracias a los recursos de IDH así mismo indicó que se garantiza los recursos para carreteras y salud ahí se sabe muy bien tramos que tal vez históricamente olvidados entre la construcción y nos falta un pequeño tramo para el local de Pintera es Sena y el Chorro de 123 kilómetros sobre el que nos recibe que para el próximo año esto está garantizado El gobernador en su intervención señaló que ninguna gestión otros presidentes entregaron obras como las que se entregan ahora Presidente Morales este departamento lo necesita de presidente este departamento vamos a apoyar para que el presidente continúe hasta 2025 porque no hubo otro de Bolivia que no haya sido el otro para que se entregan ahora y fuera preciso control litoral igual que mi selva guardo la esperanza en el corazón Música 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 Música